Música Mira, mira, toma que toma, dale que dale, eh Un poquito así de movimiento de la mariposa, así para que se termine toda la cosa, mira Bueno, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿te vio aquí? Bueno, tenéis un poquito más de caña, ¿no? Mira la maria, mira, ajá, y ahora que le vamos a manejar un poquito el movimiento de la meruqueta Mira, para que se termine el amor, mira la toma que toma, está empezando, mira ¡Gracias! ¡Gracias!